bienvenidos sean a este vídeo tutorial en el que vamos a utilizar una de las herramientas más interesantes hay muchas herramientas interesantes pero ésta me parece como antiguo constructor de páginas una herramienta muy novedosa fuerte poderosa que nos permite generar páginas web de manera casi instantánea e intuitiva me refiero a google sites primeramente les presento aquí en la interfase yo estoy en mi correo mi correo institucional que se puede ver la corporación la institución a la que pertenezco y en lo que se ha dado en llamar waflera vamos a encontrar diversas herramientas una de estas herramientas que nos da a la que tenemos libre acceso gracias a la suite de google que hoy se llama workspace se llama sites vamos a darle un clic para ir generando nuestra página una nueva página aquí me aparece una una interfase en la que puedo ver los sitios que tengo creados me va conforme vaya haciendo más y más trabajos aquí pues me irán apareciendo todos los sitios que hemos realizado y también me aparecen una serie de plantillas son únicamente cinco las que aparecen por default presentación del alumno clase club currículum o bien yo puedo hacer una página en blanco yo diría que para hacer la página en blanco pues bueno tenemos que dar o tener un poquito más de práctica así que la que vamos a utilizar para esta ocasión es la que se llama presentación del alumno aquí le vamos a dar un clic y nos va a presentar inmediatamente todo esto lo estamos trabajando en línea y eso es una gran ventaja nos va a presentar una interfase en la que vamos a ver una una forma específica de presentación la podemos nosotros ir cambiando y podemos ir haciendo las adecuaciones que creamos pertinentes en este caso nosotros nos hemos basado inicialmente en una revista que aquí estoy presentando se llama marenautas lo que vamos a hacer es la versión en página web de esta revista que tiene ya un contenido que tiene una serie de textos y de imágenes justamente con esas imágenes con esos textos vamos a trabajar para generar nuestra versión electrónica de la revista esta es la idea no y nos permitirá hacer y tener cierta interactividad bueno entonces lo primero que tendremos que hacer es ir cambiando algunas de las de las posibilidades que nos da esta herramienta por ejemplo yo puedo cambiar los diferentes temas e incluso generar un propio tema no un tema personalizado en el que pues bueno por ejemplo le ponga por título marenautas porque así se llama mi revista marenautas y le vamos a añadir un logotipo nosotros ya tenemos generados algunos elementos en nuestra carpeta original de práctica de la práctica 5 de in design para los que vayan siguiendo nuestro curso de diseño editorial pues vamos a buscar aquí en los recursos el logotipo este nos va a servir el logotipo en azul aquí está lo abrimos y ya tenemos un logotipo y podemos también añadir una imagen de banner por supuesto en este caso pues bueno podríamos cuando se habla de una imagen de banner en realidad pues bueno lo que necesitamos es tener una imagen que identifique por lo tanto voy a buscar entre las imágenes que ya teníamos de este los insumos iniciales pues la de la portada vamos a ponerla como si fuera nuestro banner vamos a darle siguiente no sé él nos da para seleccionar una paleta de colores vamos a seleccionar una que sea muy muy azul muy ad hoc para el tema de del mar y también podemos seleccionar nuestra propia fuente esto es algo muy muy importante e interesante porque en un sentido estricto separe aquí voy a seleccionar para títulos encabezados la fuente que se llama confort a la vamos a buscar o la vamos a seleccionar en negrita y el cuerpo del texto vamos a ponerle pues para que no sea diferente vamos a poner confort a pero en mediano esto es muy interesante porque de alguna manera prefigura lo que hemos hecho el trabajo editorial que hemos hecho ya con este programas muy específicos como lo es por ejemplo indesign y así es como nos queda ya tenemos aquí un logotipo y le vamos a poner el nombre no tanto mi nombre sino el nombre de mi revista revista mar en autas y vamos a ver qué tan sencillo es utilizar esta interfase este aquí vamos a cambiar la imagen vamos a subir una imagen distinta que será nuevamente la de nuestra portada a mí me gusta esta de la y vamos a cambiar nuestro texto si se dieron cuenta primero lo tenía en un tono azul al cambiar mi fondo pues se convierte también en un texto blanco revista mar en autas que es el eslogan de nuestra revista lo vamos a centrar en este caso pues bueno aquí como no le he dado formato pues tendré que hacer un trabajo de edición le ponemos por el placer del mar y aquí pues bueno no vamos a poner sobre mí vamos a poner este de qué se trata vamos a poner nuestra revista y teníamos un texto voy a abrir los archivos que ya teníamos este que se llamaba texto contra nos va a servir muy bien como un archivo de presentación ya sea que lo abra desde word o simplemente lo seleccione aquí fíjense esto puede ser tan fácil y es también una manera de trabajar que desde la vista previa yo podría seleccionar el texto y hacer alguna edición pero bueno no aparece en la vista previa así que nos vamos al texto original que es este texto contra vamos a usarlo como le damos control c copiamos y nos vamos a nuestra edición y vamos a pegar esto no podemos alinear vamos a justificarlo aquí lo tenemos y en la parte de abajo está esta es una de las ventajas de las plantillas las plantillas me permiten ir jugando con lo que ya existe e irlo cambiando en este caso pues bueno vamos a hacer vamos a aprovechar lo que ya tenemos en la revista si ustedes lo recuerdan tenemos secciones estas secciones están más o menos explicadas en el contenido vamos a ver si nosotros tenemos como este les mostraba aquí las primeras tres opciones para ir generando mi menú de contenidos pues vamos a utilizar las vamos a utilizar las vamos a usar las digamos que tres tres secciones voy a utilizar la de mar y ciencia y lo vamos a poner aquí mar y ciencia así se va a llamar y tenemos una un trabajo sobre la vaquita marina vamos a ponerle aquí vamos a borrar esto y le ponemos la vaquita marina su último aliento insisto con poner ahí una c vamos a centrarlo esto ya es una cuestión de propia de cada de cada quien como quiera hacer su propia edición y vamos a cambiar por supuesto este esta imagen le damos un clic para este que nos que podamos entrar a sus propios este settings y vamos a reemplazar imagen vamos a darle subir y vamos a buscar entre nuestras imágenes de archivo aquellas que tienen que ver con la vaquita marina esto pues bueno lo vamos a ir haciendo muy rápido porque pues ya tenemos los insumos principales y eso pues ayuda mucho para esto ayuda a tener previamente hecho el todo el proyecto editorial vamos a poner otra sección digamos que ahora ponemos con vista al mar que es una sección de las playas de méxico con vista al mar y le ponemos una imagen de las playas de méxico vamos a buscar una bonita aquí entre nuestras imágenes me regreso playas de méxico y me gusta esta de cozume vamos a abrirla se genera en este caso las imágenes que estoy cargando no es necesario que estén a 300 dpi porque pues bueno lo que voy a hacer aquí es simplemente ponerlas para que se vean en la red en un teléfono celular en todo en cualquier tipo de salida digital por lo tanto mientras menos pesen las imágenes es mejor aquí están perfectas a únicamente a 72 dpi las playas más hermosas de perdón más hermosas de mexico y aquí editamos para que nos quede todo muy bonito y esto lo vamos a centrar también Bien. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se van generando. Primero estamos haciendo, esta será nuestra página inicial. Esta es con la que entraría nuestro público a ver el resultado de nuestra revista digital. Ahora vamos a poner esta que se llama Susurros de mar. Y esta nos va a servir especialmente porque aquí podremos poner más de una página. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Susurros de mar. Muy bien. Y le ponemos aquí un texto. La inspiración del mar en la literatura. Algo así. Estamos haciendo una página muy sencilla, utilizando o reutilizando una plantilla que ya existe. Vamos a poner una imagen nueva. Y pues bueno, si tenemos a Ernest Hemingway en este espacio, vamos a utilizarlo. Esta foto de Ernest Hemingway nos puede servir muy bien. Y digamos que tenemos ya nuestra primera página. No hemos visto detenidamente la interfase. Es muy intuitiva, pero pues bueno, vamos a revisarla poco a poco. Y dependiendo también de las necesidades que tengamos. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es, ya tenemos esta primera página. Vamos a navegar. Esto que pueden ver aquí es el mapa de mi revista. Y yo puedo, por ejemplo, en este caso tengo aquí algunas páginas que ya están por default. Que si entro a ellas, pues bueno, tienen contenido previo, cual yo puedo quitar. En este caso no lo voy a utilizar porque ya me aparece una plantilla. Y lo que voy a hacer es eliminar cada una de estas paginitas que no me van a servir. Las eliminamos. Las eliminamos. Y vamos a ir generando nuevas páginas. Yo ya tengo mi página de inicio. Vamos a generar la primera, que va a ser la de la sección Mar y Ciencia. Y vamos a ver qué tan fácil es. En la parte de abajo aparece un signo de más que me da la opción de generar una nueva página. Le vamos a poner a esta página Mar y Ciencia. Y esto es muy importante. Fíjense que al cambiar los nombres, automáticamente se cambian también los nombres de las páginas. Y esto lo vamos a ver en un momento. Esta ya es una sección y una página distinta. Que quiero que esté supeditada a la página de inicio. Por lo tanto, voy a tener que mover. Aquí estoy arrastrando la página que acabo de crear. Hacia inicio. Esto va a querer decir que va a estar subordinada. Y en un momento vamos a ver de qué se trata esta subordinación. Bueno, vamos a Mar y Ciencia. Vamos a cambiar nuestra imagen. En este caso vamos a buscar una imagen de la vaquita marina. Tenemos unas bonitas por acá. Digamos que esta de aquí. Esta está más bonita y tiene mejor resolución. Vamos a ponerla. E inmediatamente lo va a cambiar. Yo también puedo hacer algunos cambios, los necesarios para mover los encabezados o los textos o lo que se necesite. Y aquí lo que voy a hacer es insertar. ¿Qué voy a insertar? Primeramente texto. Vamos a poner un poco de texto. Pero para ello, vamos a abrir nuestro texto de la vaquita marina. Y lo tenemos. Mar de los sargazos. La vaquita marina. Aquí está. Vamos a abrirlo. Y vamos a editar rápidamente este texto. Aquí lo tengo. La vaquita marina crónica de una extinción anunciada. Copiamos y nos vamos a nuestra página inicial. Lo ponemos aquí. Pero aquí podemos ir cambiando todo esto. Aquí me aparece como texto normal, pero yo lo quiero como título. Ya teníamos un formato para el título con una fuente específica que es Conforta, como pueden ver. Y para eso me sirve. Esto recuerda justamente cómo se trabaja en un programa profesional de edición de texto como InDesign. Ahora voy a generar un nuevo cuadro de texto para poner primeramente el nombre de la autora. Aquí le quitamos. Y pues bueno, para que sea diferente lo vamos a poner en Conforta, pero a 14 puntos. Y lo vamos a poner no en Conforta normal, sino en su versión seminegrita. Aquí está. Hay una diferencia pequeña, pero existe. Y es importante que las vayamos encontrando. Nos vamos a posicionar debajo y generamos un nuevo cuadro de texto. En este cuadro de texto vamos a poner el texto de todo el artículo y lo dejamos aquí. Y así de pequeño nos queda. Y algo más que puedo generar aquí en esta misma sección de Insertar. Si nos vamos hacia abajo, puedo ver que tengo diferentes posibilidades de diseño. Miren, por ejemplo, puedo poner esto y aquí podría poner una imagen de las que tengo de vaquita marina. Digamos que esta que ya habíamos utilizado. Especie endémica. Y le podemos poner un balazo. Al borde de la extinción, algunas voces se alzan para proteger al único cetáceo endémico de México. Por poner algo. Y esto ya nos permite manejarlo de una manera específica. Yo aquí puedo editar este pie de página. Aquí solito me dice, contacta conmigo. Hay esta opción. Podríamos poner nuestro correo electrónico. Marenautas. O poner lo que nosotros quisiéramos. Ahí no tenemos. Nomadense sería. Revista y Marenautas.com para que tuvieran contacto. Y aquí nos queda. Y ya tenemos nuestra primera página. Así de sencillo. ¿Qué cómo se ve? Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de lo que hasta el momento llevamos. Me voy a la página de inicio que ya teníamos lista. Y tengo en la parte superior derecha una pequeña barra de menús en donde aparece una opción de vista previa. Vamos a darle vista previa. Y esta es la forma en la que se ve mi revista. Fíjense, ya tengo aquí mi revista Marenautas. Y aparece en la parte derecha nuestro menú. En este menú yo puedo ir a la página de Mariciencia. Y me conecta a lo que ya he creado. Muy bonito y muy sencillo además. Vamos a generar otras dos páginas. Y con eso, pues, espero que tengamos suficientes elementos para ir generando nuestro trabajo. Ahora que ya tengo una página extra, puedo eliminar la que me sobraba, que era la de clases. Voy a quitarla. No la podía quitar antes porque siempre tiene que haber una página más. Voy a generar la siguiente. Si decíamos en inicio que teníamos al menos tres. Aquí la idea es que tengamos todas las secciones. Entonces, vámonos con la que se llama con vista al mar. Y esta nos va a permitir generar algo muy bonito. A esta le vamos a poner las... No sé, se llama con vista al mar primero. Con vista al mar. Le decimos hecho. Y la vamos a subordinar nuevamente al inicio. Se va a quedar como la segunda opción. Yo puedo mover estas en cualquier momento. Muy bien. Y aquí vamos a cambiar, por supuesto, nuestra imagen. Subimos una imagen nueva. Y nos vamos a nuestras imágenes de archivo. Vámonos a las playas de México. Y pongamos, por ejemplo, esta foto de Huatulco que se ve tan bonita. La tenemos aquí. Vamos a darle un clic al texto. Y va a cambiar inmediatamente. Ahora, vamos a ir poniendo aquí los elementos necesarios. Primeramente, voy a buscar en mi contenido aquel que tiene que ver con las playas de México. La vida de esa, bla, bla, bla. Eso. Es el fotorreportaje. Así se llama. Las playas de México. Y vamos a poner esto de aquí. No vamos a poner como fotorreportaje. Vamos a poner playas de México. Y nos vamos a la edición. Vamos a insertar, en este caso, un cuadro de texto que sea con nuestro título. Vamos a seleccionarlo. Y ya teníamos aquí nuestro encabezado. Vamos a ponerlo alineado, en este, en centrado. Y vamos ahora a poner el pequeño texto que habíamos preparado, que es esta parte. Fíjense. Copiamos. Pegamos. Este va a ser nuestro texto introductorio. Pero resulta que aquí lo que vamos a presentar es una serie de fotografías. Bueno, también se puede presentar. Ya sea utilizando una formación diferente. Aquí vemos los diseños de página. O bien, aquí lo que les propongo es poner, por ejemplo, un carrusel de imágenes. Vamos a generar un carrusel de imágenes. Y para ello vamos a subir varias imágenes de las playas de México. Digamos que subimos Cozumel, Huatulco, Los Cabos, Manzanillo, Tulum. Y ya. Tenemos dos, cuatro, cinco. Vamos a subirlas todas. Y vamos a ver. Yo tenía textos previos. Vamos a seleccionarlos para poner el que le corresponde. Me voy primero a mi espacio de foto reportaje. Y buscamos Cozumel. Isla Cozumel. Voy a tomar este texto. Lo copiamos. Y fíjense la maravilla que puedo hacer. Yo le puedo añadir texto como pie de imagen. Y lo vamos a poner aquí copiado. El pie de imagen, evidentemente, solamente me permite una cantidad específica de texto. No puedo poner todo lo que había ahí. Así que tendría que hacer. Es simplemente editarlo. Aceptamos. Y luego vamos aquí a la de Los Cabos. ¿Dónde están Los Cabos? Aquí están. Los Cabos Baja California. Y vamos a copiar nada más esta parte. Se sitúa en el extremo sur. Vamos a añadir. También lo puedo poner como texto alternativo si es que quiero poner todo el texto. Pero aquí me interesa ponerlo únicamente como pie de imagen. Aquí vamos a poner el pie de imagen de Manzanillo. Y para ello buscamos Manzanillo. 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 ¿Dónde nos quedó Manzanillo? Debe estar abajo. Aquí está. Manzanillo Colima. Y vamos a copiar nada más una parte de ese texto. Lo ponemos como descripción. Aceptamos. Ponemos el de Tulum. Nuevamente. Nos vamos a nuestro texto original. Tulum, Quintana Roo. Ubicado en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver si nos cabe. Aceptamos. Y ahora nos vamos a... Ah, creo que esta más bien era Manzanillo. Y me equivoqué. Por lo tanto... Bueno, vamos a poner que esta es Cozumel. No lo estoy revisando. Esto únicamente es para fines didácticos. Así que no se angustien si es que estamos poniendo información equivocada. Insertamos todo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, de entrada me va a aparecer esta imagen. Con un tamaño específico. Otra de las maravillas que me permite hacer Sides es que yo puedo mover mi imagen y cambiarla al tamaño que requiera de acuerdo con una medida ya específica. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo muevo, me aparecen una serie de columnas que me pueden permitir hacer más grande, más chica o como necesite a mi imagen principal. Y entonces, pues bueno, ya teniendo esto, lo abrimos un poquito para que nos queden. Y vamos a revisar qué es lo que queda. Vamos a ver en la vista previa qué es lo que quedó. Y nos queda este pequeño texto. Y ya tengo un slide instantáneo de imágenes en el que puedo ir presentando con un poco de texto en la parte de abajo lo que estamos generando. Y como pueden ver, ya tengo en la parte izquierda de mi página la revista Marenautas que me lleva al inicio. Mar y ciencia, aquí está, con vista al mar. Vamos a crear una última sección únicamente para revisar cómo poder meter enlaces. Acuérdense que, pues bueno, algo importante, maravilloso que podemos hacer con las páginas web es que tienen una interactividad a prueba de todo. Vamos a darle generar nueva página y, a ver, antes de eso, ¿cómo le habíamos puesto? Susurros de mar, si no me recuerdo. Vamos a crear una nueva página. Y fíjense, en esta vamos a generar dos y vamos a subordinarlas a ella. Primero vamos a poner susurros de mar. La vamos a generar. Y aquí vamos a cambiar la imagen. Vamos a poner una imagen distinta. Vamos a buscar este... Ah, no, pero aquí lo que quiero es utilizar una de mis imágenes. Me equivoqué, es en subir. Buscamos la imagen adecuada. Desde acá. Vamos a buscarla en Villa Orrotia, por ejemplo. Tal vez esta me sirva, la del océano. Y aquí vamos a generar un cuadro de texto en el cual pongamos la íntima relación entre la literatura y el mar. Y vamos a dejarlo esto como un título. Se vea grandote. Lo vamos a centrar. Y esta va a ser una página para llevarme a diferentes lugares. Por ejemplo, podría ser esto. Vamos a utilizar esta. Vamos a tener dos opciones en el número de esta ocasión. Y la primera va a ser sobre el texto de Ernest Hemingway. Para ello vamos a buscarlo. Ernest Hemingway. Ponemos al señor Hemingway. Y aquí le vamos a poner el nombre del texto. Que era, si no mal recuerdo, el mar cambia de Ernest Hemingway. El mar cambia de Ernest Hemingway. Y del otro lado vamos a poner un texto de Javier Villa Orrutia. Que ya teníamos por acá. Y para ello vamos a buscar a Villa Orrutia. Ponemos su foto. Aquí la dejamos. Ahorita se va a centrar. Así me resulta útil. Y vamos a ver. El texto de Villa Orrutia se llamaba Mar. Javier Villa Orrutia. Entonces vamos a poner Mar. Y Javier Villa Orrutia. Y nos queda perfecto. Ahora ya tenemos esta página inicial. Pero a ella, aparte de que la vamos a subordinar al inicio. La vamos a subordinar un par de páginas más. Vamos a generar la primera. Esta se va a llamar El Mar Cambia. La hacemos. Y vamos a cambiar la imagen. Vamos a irnos nuevamente a las imágenes de Ernest Hemingway. Vamos a poner esta de aquí. Cambiamos. Y vamos a insertar el texto. Primeramente. Bueno, vamos a abrirlo. Primeramente vamos a poner el título. Bueno, ya lo teníamos ahí. Más bien, en este. Únicamente vamos a poner el nombre del autor. Aquí lo ponemos. Y lo vamos a centrar. Lo vamos a poner como un encabezado. Y ahora vamos a generar un cuadro de texto para poner el cuerpo del cuento. Lo tomamos completo aquí. A veces se lleva las características de Word, del procesador de texto en el que se hizo. Así que, pues bueno, hay que tener cuidado si es de fijarnos que sea lo que realmente queremos ver. Así que, pues bueno, digamos que aquí lo tenemos y lo dejamos así. Muy sencillo. Lo vamos a poner. Pero resulta que también yo podría poner algunas cosas más. Por ejemplo, un botón. Un botón de un podcast. Y le ponemos escucha nuestro podcast. Y que pusiéramos un enlace. Yo aquí voy a tomar un enlace cualquiera de uno de mis podcasts. Aquí tengo la posibilidad de compartir. Aquí estoy en la página de SoundCloud. Que, pues bueno, siempre nos sirve para esto. Copiamos el link, que es este que aparece aquí. Y me regreso a mi página. Aquí en donde dice enlace, tengo que copiar ese enlace. Y generar mi botón. Lo puedo hacer tan grande como quiera. Y lo puedo poner, por ejemplo, a la mitad de mi diseño. O bien, también podría poner una página o un video de YouTube. Vámonos a YouTube. Busquemos Ernest Hemingway y el mar. Y, pues por ejemplo, aquí aparece el viejo y el mar. Vamos a ver, pongamos este del resumen. Entremos a él. Y como saben ustedes, en YouTube tenemos siempre la opción de compartir. Vamos a generar nuestro enlace. Copiamos. Nos regresamos aquí a Marenautas. Le ponemos el enlace. Vamos a buscarlo. Y aquí aparece. Seleccionamos. Y la magia está hecha. Aquí podemos poner esto. Vamos a hacer que crezca un poco para que se pueda centrar. Y, pues ya lo tenemos. Y aquí está listo. Nos vamos ahora a generar otra página. Pero esta la vamos a subordinar a Susurros de Mar. Entonces, esta sección va a tener sus subpáginas. Vamos a poner una más, que será la última, que se va a llamar Mar. Le ponemos hecho. Y aquí vamos a cambiar nuestra imagen. Subimos. Y la vamos a buscar entre lo que vimos de Javier Villaurrutia. Imágenes. Vámonos a Villaurrutia. Vamos a poner esta del segundo océano. Se queda aquí. Y vamos a generar también nuestros textos. Cuadro de texto. Vámonos al texto original, que se llama Mar Villaurrutia. Y aquí aparece. Ya está el nombre. Así que únicamente vamos a poner el nombre del autor. Le ponemos aquí Javier Villaurrutia. No será texto normal, sino encabezado. Y aquí vamos a generar otro cuadrito de texto para poner el poema de Don Javier. Incluso yo puedo cambiar también mi diseño para que me pueda, en vez de tener esto aquí, miren, vamos a copiar esto, lo quito. Y quito este módulo que acababa de crear. Lo eliminamos y más bien lo ponemos aquí, miren, esto nos puede servir. Y aquí le ponemos Javier Villaurrutia. Esto no como título, sino como encabezado. Y aquí metemos la foto de Don Javier Villaurrutia. Abrimos. Y como pueden ver, esta es una manera tan sencilla, tan pero tan sencilla de generar páginas que, pues bueno, a alguien como yo de mi generación que nos pasábamos tanto tiempo programando y haciendo este trabajo de edición, pues hasta nos resulta un poco chocante y puede ser incluso hasta de miedo, porque esto se puede hacer de una forma tan sencilla que cualquiera, cualquiera puede hacerlo. Pero lo que no ha cambiado es seguir la lógica. Miren, vámonos a nuestro inicio y vamos a ver desde la opción vista previa cómo se ve nuestra página. Hasta el momento llevamos esto. Ya tenemos nuestra página de inicio, tenemos la sección mar y ciencia, tenemos la sección con vista mar y tenemos la sección susurros de mar, en la cual tengo dos posibilidades de ver cómo hago que estas dos opciones se conecten con las páginas que ya he hecho. Esto es muy fácil. Lo vamos a tomar completa y vamos a generar. Aquí vamos a ponerle la posibilidad de el cambio. Vamos a convertir esto en un botón. Le doy un clic a cada imagen y me da la opción de generar un enlace. Y aquí me despliega todas las páginas que tengo. Vamos a generar un enlace al mar cambia y lo mismo vamos a hacer aquí. Generar un enlace a mar. Y esto también, por supuesto, puede tener un enlace. Se lo vamos a dejar. Este, el mar cambia. Y esto tendrá su propio enlace a mar. Y nos queda listo. Está aplicado. Ah, creo que aquí no lo apliqué. Revisar. Sí, no lo apliqué. Este es el mar cambia. Aplicamos. Déjenme revisar que lo haya aplicado en todos los casos. El mar cambia. Aplicamos. Y en este caso, mar. Y aplicamos. Y esto nos llevará, en la vista previa, a cada una de las páginas. Aquí podemos ver que nos lleva al cuento. Aquí podemos ver que nos lleva al poema. Y es así como podemos hacer páginas muy sencillas. Muy, muy sencillas. Algo importante es que, pues bueno, esto es una característica de todos los productos de Google. Siempre me da, en la parte superior derecha, perdón, izquierda, la posibilidad de cambiar el nombre de mi documento. En este caso, yo estoy generando algo que se va a llamar revista Marenautas. Marenautas. Y para publicarlo, lo único que tengo que hacer es esto. Pero es muy importante. Vamos a darle la opción de publicar. Como yo tengo una cuenta institucional, pues de entrada me dice que solamente los usuarios de la institución a la que pertenezco lo pueden revisar. Pero yo quiero que lo vean todos. Entonces le voy a dar clic a la opción gestionar y nos va a aparecer esto. Aquí me dice que yo lo puedo cambiar. Puedo cambiar y compartir. Lo que necesito cambiar son los enlaces de diferentes imágenes, a los textos, a todo lo que he puesto. Aquí dice que el sitio web está publicado y que cualquier usuario de este grupo puede encontrar y abrir esto. Pues bien, no quiero que solamente los de UNAMFES Aragón lo logren, sino que sea público. Que todo aquel que vea internet pueda revisarlo. Le damos hecho y aquí está la dirección web. Se va a llamar revista Marenautas y esto que aparece aquí abajo será la URL de mi sitio. Puedo pedir que no muestren mi sitio. No, en este caso no lo queremos. Al contrario, si lo queremos. Y entonces le damos publicar. Y con esta sencilla ceremonia, nuestro sitio está listo. Y aquí ya en las opciones de publicación, puedo ver el sitio web publicado. Es así como se va a ver. Tengo varias opciones, que es algo que no revisamos desde acá. Pero lo cierto es que yo puedo ver, puedo tener una vista previa de una máquina, la pantalla normal, de una tablet, que se vería así, o de un teléfono celular, un smartphone. Esta es una característica también maravillosa que nos permite darle usabilidad a nuestro sitio. Entonces, pues bueno, por eso no nos debemos preocupar. Esta es una de las características maravillosas que puede utilizarse con este tipo de programas. Y es así como llegamos al final de este tutorial. Espero que haya sido de provecho y que nos sirva para practicar. Porque a fin de cuentas, esto es simplemente una práctica con contenido que ya previamente habíamos generado y que seguramente podremos usar en otros momentos. Muchas gracias por su atención. Aquí nos vemos en la próxima.